Frente al Granada Club de Fútbol con la oportunidad de sumar ese segundo triunfo consecutivo que viene esperándose durante el inicio de temporada. Buenas tardes. Sí, con esa intención vamos, con esa intención hemos estado entrenando. Bueno, venimos de una victoria y bueno, aunque sabemos el campo que es, sabemos el rival que vamos a tener enfrente, sabemos la dificultad, pero con la confianza de conseguir en Liga ya dos victorias consecutivas que nos puedan seguir enganchando a lo que queremos todos. Hola, Mister, muy buenas. Es un partido, cuando viene un equipo de la zona baja o un equipo que a priori es débil, lo llamamos partido trampa, es un partido que puede servir al futbolista para engancharse desde el principio, para saber que no se pueden cometer errores y corregir precisamente esas desconexiones, que es lo que tiene el equipo habitualmente, pues para que sirva para todo lo contrario, ¿no? Sí, es un partido que ya sabemos que nos vamos a medir dos equipos que la temporada pasada estaban en primera edición, que el objetivo de este año, ese partido con el mismo objetivo, bueno, pues un buen partido para saber en qué nivel seguimos estando, podemos estar, porque tenemos un rival enfrente, como he dicho, con objetivos iniciales parecidos y con un potencial que no lo vamos a descubrir ahora. Bueno, yo creo que es atractivo y también pues un reto más, un desafío más para nosotros, para la plantilla, para los jugadores y para demostrar que el equipo, bueno, pues está en una buena línea con, yo siempre digo que vemos brotes verdes que no son los suficientes, porque siempre hay evidentemente cosas que todavía nos está faltando, pero un buen partido precisamente, como tú dices, para demostrar la calidad que tiene esta plantilla y el potencial que puede tener este equipo. Bueno, míster, hablando también de ese partido, la baja en el lateral derecho de Zardúa y Zacarcelén, no sé si ya tiene planteado un poco cuál puede ser el que ocupe ese rol, vimos el otro día a Víctor Chuque, que a priori lo hizo bastante bien, no sé si quiere desvelar algo, algún posible cambio de sistema o, bueno, cómo lo puede llevar en este partido. Bueno, decimos que cada semana hablamos, cada vez que hablamos del partido concreto que vamos a jugar, siempre decimos que los partidos suelen ser muy igualados y cualquier detalle te hace, bueno, pues permíteme que estos detalles que ya pertenecen al aspecto táctico, pues no los demos aquí, que tampoco es necesario dar pistas al rival, pero sí que hemos barajado durante la semana y seguimos barajando, nos queda el entramiento de mañana, pues diferentes alternativas y lo importante es que el equipo que salga va a ser un equipo competitivo y en ese sentido, aunque tengamos a los dos laterales derechos lesionados, los específicos, tenemos a varios jugadores que pueden ocupar esa posición. Míster, en cuanto a la baja precisamente, Iza, Zardúa, Rubén, y si nos puede explicar en qué situación están tanto Romy como Tomás. No, en la situación en la que están ellos ya lo saben y cuando consideremos que deben entrar a ayudar al equipo, pues entrarán y me vais a permitir, que aunque no sé si luego vendrá alguna pregunta más, pero que esto suelo gestionarlo de forma interna, voy a seguir haciéndolo de la misma forma y voy a seguir tomando las decisiones que crea que es lo mejor en cada momento para el equipo. Entiendo, Míster, que no van a estar, no por sus palabras, no van a estar en este partido y que la decisión que se toma está consensuada con el club, con la dirección deportiva, con el presidente, con todo. Sí, sí, todo lo que se hace aquí, se hace consensuado con el club, se hablan las cosas y bueno, cada uno tiene evidentemente su rol y su responsabilidad, el club como club tiene su responsabilidad y nosotros en la parcela deportiva también, y en ese sentido te puedo decir que vamos de la mano. Preguntarte también un poquito, ya también con el tema del centro del campo, a nivel defensivo también, el otro día en el partido, buscando también un poco cosas que corregir, seguro que las habrás visto, no sé si solo le está faltando también al equipo orden a nivel colectivo, sino también a nivel defensivo, un poco precipitado, en intensidad, a nivel de calcular los duelos, no sé si también en Granada, contra un equipo que también viene bien, esos pequeños segunditos pueden ser determinantes, sobre todo a la hora de poder defender bien. Y también el centro del campo, no sé si has conseguido ya encontrar ese punto que bisagre, tanto la defensa como el ataque. Bueno, yo no diría que no tuviera orden el equipo, el equipo tuvo precisamente desde los partidos en casa que más orden hemos tenido, sí que es verdad que hay un par de acciones, la primera parte, que te corren y como la situación del larguero, que es un tío de fuera del área, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que ajustar otras muchas cosas. El segundo tiempo, las ocasiones que te generan, creo que te las generan porque en el inicio no haces una buena presión y luego es verdad que por fuera te estaban generando superioridades y bueno, tenemos que… es que tienes que ajustar tantas cosas o ves tantas cosas que… Pero no nosotros, cuando terminas con dos o tres ocasiones claras como tuvo el Córdoba al final, pues tienes la sensación evidentemente que hay muchas cosas que ajustar, pero a veces es que esto a nivel tacto es una coordinación, es decir, nunca sabes si es solamente porque no has hecho una buena presión arriba, si es porque no has llegado bien a las ayudas por fuera, si es que la línea defensiva ha echado tres metros más o cuatro metros más hacia atrás de los que tenía que haber hecho, entonces se producen más espacios, yo creo que es un cúmulo de cosas, pero evidentemente que parece que… no sé, la sensación que tengo es que… que me parece muy bien, que analicemos el juego desde el… precisamente o que analicemos lo que pasa desde el juego y no desde el resultado me parece fenomenal, o sea, ganamos y me parece muy bien que se saquen conclusiones también de cosas que no se han hecho bien, pero que lo hagamos siempre, ¿no? A mí me gusta hacerlo… hacerlo siempre. Pero bueno, si nos vamos, te decía que si nos vamos también a cosas positivas, hay muchas cosas positivas que rescatar y bueno, vamos a seguir aferrándonos a eso y evidentemente no equivocarnos y el ganar el otro día que no nos deje ver que realmente siguen habiendo cosas, como tú dices, que hay que seguir machacando y trabajando. Y el ataque en esa mejora, míster, con balón, vimos esa dupla formada por Carlos Fernández y Roger, está encontrando el equipo algo más de verticalidad y las apariciones también, tanto de Brian como de Don Tiberos en las zonas de ataque, también están apareciendo más en zonas interiores. Bueno, necesitamos el mejor nivel de todos, de todos los jugadores y sobre todo de los jugadores que juegan de medio campo hacia arriba, pues es una obviedad que para ganar partidos hay que hacer goles y para hacer goles hay que fabricar jugadas y bueno, hablamos que es de todos a nivel colectivo, pero a nadie se le escapa que teniendo los jugadores que tenemos de medio campo hacia arriba, pues necesitamos el mejor nivel de cada uno de ellos. El otro día estuvieron a un buen nivel, yo creo que los cuatro, pero tenemos a Cris Ramos, lo tenemos ahí que nos ha dado muchas cosas y nos va a seguir dando, esto es competencia y yo creo que la competencia esta interna nos puede venir bien para todos. Repito que lo más importante es que encontremos el máximo nivel, el competitivo de todos los jugadores y sobre todo de los jugadores que pueden ser determinantes. Paco, retomando un poco antes, hablabas de las ausencias en el lateral derecho, sin Zardoui, sin Iza Carcelén, durante la semana han entrado Juan, el chico del filial, y también Lanchi, que está en una situación un tanto extraña, sin ficha con ningún equipo de la cantera del Cádiz. ¿Cómo se explica que un jugador que no tiene ficha con nadie, entrene con el primer equipo del Cádiz, si es una posibilidad que os planteáis para que en la siguiente ventana el jugador pueda formar parte de la plantilla? ¿Cómo se explica la situación del jugador? No, de momento, porque es un chico que es de aquí, me contaron su situación y, bueno, tampoco para no estropear mucho al filial, es un chico que está sin ficha, por lo tanto nos venía bien para ayudarnos, porque tiene nivel, ha jugado en el Villarreal B, ha jugado en segunda división y nos venía bien el que nos diese ese nivel en los entrenamientos. Y luego, pues, ¿por qué no decirlo? Pues lo ves, lo valoras y, bueno, pero ahora mismo evidentemente no lo contemplamos porque tenemos todas las fichas cubiertas y ahora mismo tenemos dos laterales derechos. Ha sido circunstancial, pero nunca está de más que un chico que ha salido de aquí, que es de aquí, pues que lo veamos también entrenar. Mitter, ¿qué destacaría de este Granada, de Escribá? ¿Cuál crees que han sido los puntos de mejora y dónde puede tener esos puntos débiles para que el Cádiz consiga hacerle daño? Bueno, Granada, como hemos dicho, tiene muy buenos jugadores, los conozco evidentemente, pero los he tenido casi todos. Bueno, Escribá pues le ha dado, lógicamente, sus matices en lo que él cree, en sus ideas. Es un equipo que, bueno, que empezó siendo más compacto defensivamente. Bueno, es que tiene muy buenos jugadores y el tener buenos jugadores, pues luego con los matices que cada entrenador tiene, pues hace que sea un rival peligrosísimo y ahí está su escalada en la tabla. No nos cabe la menor duda que va a ser un equipo que va a estar arriba, sí o sí, y eso es así. Pero, bueno, por eso te decía que para nosotros es otro reto el enfrentarnos a un equipo que tiene potencial y otra vez, y medirnos a ese tipo de equipos para saber cuál es el nuestro y cómo está el nuestro. El nuestro lo sabemos, pero cómo está a día de hoy. A nivel personal, cita especial, el regreso también a Granada, Michel. Sí, sí, muy especial, lógicamente. Un equipo que le tengo mucho cariño y fíjate que he estado dos años, no ha llegado dos años, pero, claro, hemos vivido un ascenso, la gente me quiere mucho, bueno, es así. Bueno, les tengo muchísimo, aprecio muchísimo cariño, les deseo lo mejor, como el tópico, ¿no?, a partir del sábado por la noche, pero, bueno, es especial ir a los cármenes y encontrarme a mucha gente que quiero, pero mi foco, ya sabéis dónde está, es en tratar de hacer las cosas bien para ganar y ojalá y salgamos de allí contentos, que los cadistas salgan contentos, pese a que es una casa a la que quiero mucho, pero ahora mismo lo que más quiero es a los de amarillo y, bueno, a ver si conseguimos salir de allí con una victoria y decir que hemos ganado ya dos partidos consecutivos en Liga. No sé si la palabra es suerte, pero no sé si le está faltando al equipo esa pesquita de suerte, te lo llamo yo, para que cuando, bueno, se trae una buena jugada, algo que se ha entrenado durante la semana, termine en gol. En el último partido, por ejemplo, una jugada por banda izquierda de Matos, que el pase atrás no termina en gol, Carlos Fernández ha tenido varias en casa, para que se reafirme un poquito ese juego, ¿no?, que no lleguen solo los goles por, bueno, como el segundo del otro día de Roger, un penalti o un zapatazo de Ontivero, sino que sea una opción más de fútbol, más de trabajo durante la semana. Sí, hombre, es lo que queremos, lógico menos todos, pero es que el fútbol, si ves los goles también que están habiendo en general en las jornadas, pues o vienen de un error fragante defensivo, o vienen, digo en general, en todos los partidos, o vienen de una acción individual de un jugador, o vienen de una acción a balón parado, pues nos gustaría que hacer muchos más goles de jugadas combinativas que estamos teniendo y que el equipo cada vez está más fluido en eso, pero bueno, no es fácil, no es sencillo. Nos hubiese gustado que, por ejemplo, lo que tú dices, el gol de Roger hubiese sido como mucho más claro, mucho más vistoso y evidentemente que el equipo está generando cosas, nos está faltando precisamente eso, el último pase, la finalización, que sea como más fluida, como más eficaz, ¿no? Pero en ello estamos, pero también te he de decir que, por eso digo, que es para mí lo más difícil en el fútbol cuando llegas a esos metros finales, que es donde menos tiempo tienes, donde menos espacio hay y donde hay que decidir más rápido y ahí interviene también muchísimo el talento. Por eso te decía que necesitamos a esos jugadores que tenemos con esa capacidad, los necesitamos al mejor nivel. La última por mi parte, tuvimos el martes Alex Fernández, uno de los capitanes del Cádiz en nuestra tertulia en la SER, y decía que al equipo en determinado momento le falta un poquito de hambre, que tenían que dar ese pasito al frente los futbolistas. El entrenador del Cádiz también lo ve así. A ver si lo dice Alex Fernández, que lleva aquí no sé cuántos años, ¿no? Ocho años creo que lleva ya, ocho temporadas, que es uno de los capitanes, pues la sensación que tiene él, lógicamente. Yo no voy a ser quien, yo solamente lo que trato es que tengan el mayor compromiso posible con este equipo, con el club, lógicamente. Y lo que sí que te puedo decir y lo que yo siento es que los jugadores quieren, y quieren ganar y quieren hacerlo bien, pero si eso lo transmite Alex, pues lógicamente viene bien para que ellos sean conscientes, porque lo está diciendo un capitán, de que necesitamos el máximo siempre de cada uno de ellos. Vale.